hoy vamos a ver cómo hacer invertidos su uso y si es difícil o no vamos a ver qué tal vamos a comenzar con la técnica básica lo primero de todo es llevar el sillín bajo un dedo en cada freno y los pies a la misma altura partiremos de una posición de pie y con los brazos estirados y muy tensos frenaremos con fuerza el freno delantero no tenemos que tener miedo a volcar de morros puesto que si vemos que la situación se nos descontrola con soltar el freno delantero la bicicleta avanzará y aterrizará de ese modo no nos caeremos de cabeza es muy importante no doblar los brazos vale hay que empujar el manillar desde la espalda antes de empezar a frenar haremos con los pies una pequeña hundida de suspensión y si tenemos bicicleta rígida igualmente la simulamos para imaginarnos que estamos encima de un trampolín y vamos a hacer una transferencia de pesos desde los pies al chafar la suspensión a las manos vale empujando el manillar hacia adelante al frenar con el freno delantero y empujar el manillar hacia adelante la rueda atrás va a comenzar a separarse del suelo en ese momento el pie adelantado lo levantaré lo cargaré intentando que vaya siempre los dos pies a la misma altura paralelos a la línea horizonte imaginaria de ese modo evitaré que me caiga de morros y para no golpearme con el sillín en el culo pues empujaré la cadera hacia atrás hacia la rueda trasera una vez que ha llegado al punto más alto la bicicleta empezará a bajar para eso comenzaré a estirar las piernas manteniendo la frenada aguantada y el peso en medio una vez que haya aterrizado ya puedo soltar el freno y comenzar la marcha de nuevo lo más importante para que nos salga es frenar muy 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 fuerte y seco el freno delantero en cuanto frenemos la horquilla empezará a hundirse un poco hasta que llega al punto que se vuelve rígida y ese es el momento en el que empezará a despegar la rueda trasera si quieres ver el vídeo completo con todas las explicaciones bien detalladas suscríbete en mi canal de patreon y allí te las explicaré a la perfección con cámaras lentas pausas como realizar la marcha atrás a partir de un invertido también como realizar un cambio de sentido o un pivote en un solo invertido realizar tantos cuartos de vuelta como media vuelta desde parado o con velocidad bajar un escalón a invertido realizar un drop cuál es la técnica afrontar un escalón en diagonal realizando un invertido subir un escalón ayudándonos del invertido todo eso y mucho más entra en mi canal de patrón te dejo un enlace en la descripción de este vídeo un saludo y a practicar que la vida son dos días